¡Bienvenidos a Jansh al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros, de volver a Xenoverse 2. Tenía muchísimas ganas de volver y además volver con información de la buena información, bonita, verdadera. Bien, estamos a día jueves, si mal no recuerdo. Estamos a jueves, voy a comprobarlo, ¿vale? Estamos a jueves, mañana, ojo cuidado, mañana viernes, la televisión de Conton City vuelve a estar en marcha con su segundo anuncio. Pero, ojo cuidado, ¿quieres no perdértelo? Pues ya estás dándole al botón de like y activando la campanita porque el vídeo empieza. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal. Y como siempre, y como toda la vida, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Jansh, mañana hay programado un evento en la televisión de Conton City, esta que estamos teniendo aquí detrás, ¿vale? De momento, os voy a enseñar la publicación, os voy a enseñar un poquito los horarios, ¿vale? Y vamos a estar pendientes de Conton City porque, claro, nos tienen que decir algo. Este tráiler, este vídeo, este broadcast, como queráis llamarlo, se va a repetir varias veces. Tengo toda la información en pantalla, ¿vale? Os la voy a comunicar ahora mismo. Como vosotros, sacar vuestras conclusiones, este tráiler va a contener también algo de Jiren. Puede que veamos movimientos en vídeo de Jiren para el siguiente DLC. Incluso puede que nos digan fecha de este DLC. Eso ya es un poco más complicado, ¿no? Como ya sabéis y como antiguamente, aquí tenemos el tuit de mi queridísimo Bandai Namco España, donde dice, novedades en camino. La segunda emisión de Conton City TV, la segunda parte, se emitirá este viernes en Dragon Ball Xenoverse 2. Nos pone aquí horario de emisión y recompensa. Y tenemos un enlace que nos lleva a Conton City. Enlace que si no me acuerdo, si no me olvido, perdón, mejor dicho, en este vídeo, os voy a poner en la descripción, ¿vale? Si nos ponemos en el enlace, ¿vale? Está todo en inglés. Dragon Ball Xenoverse 2, second broadcast on Conton City TV. El segundo broadcast de la Suprema Caída del Norte. Va a ser hecho ahora en poco tiempo. Y luego tenemos seis veces que van a anunciar este evento. Por si la primera persona, pues bueno, que no ha podido venir al evento. No des la espalda, Mark, que está muy feo ahora. Por si la persona que no ha podido asistir al primer evento, pues bueno, pues se lo ha perdido. Podemos asistir al segundo. Al tercero, un total de seis. El viernes 6 del 8 a las 3, CEST, ¿vale? C-E-S-T, va a ser el primer broadcast. C-E-S-T es hora en Europa. Pero claro, yo no sé si las tres, porque no me pone 15, me pone 3. C-E-S-T va a ser hoy a las 3 de la mañana, que ya será viernes, o a las 3 de la tarde. En todo caso, el jueves a las 6 de la tarde PDT, que ya sería 5 en Japón, va a ser también emitido. Luego tendremos a las 8, CEST, a las 8 de la mañana. Vale, creo que es por la mañana. A las 3 de la mañana el viernes. A las 8 de la mañana el viernes. A la 1 de la tarde el viernes el tercer broadcast. A las 4 de la tarde el viernes el cuarto broadcast. A las 7 de la tarde el quinto broadcast. A las 10 de la noche el sexto broadcast. Yo creo que mañana algo de esto pillaré. No sé si a la 1 o a las 4 o a las 7 o a las 10, pero lo haremos en directo. ¿Dónde vamos a reaccionar en directo a este pedazo de tráiler? Pues lo vamos a hacer en el canal de Twitch, que tengo en la descripción. ¿Dónde me puedes seguir, compañero? Donde estamos jugando actualmente al Dokkan Battle, al Dragon Ball Legends, a otros juegos como Fortnite y demás. Ahí me puedes seguir y mañana todos juntos podemos reaccionar al tráiler del Xenoverse 2. Es más, podríamos jugar unas partiditas con gente. Creo que mañana es momento de directo en Twitch, ayudando a completar las misiones expertas de gente que no las ha podido completar. Creo que es un buen día para hacer esta celebración y ver el tráiler de Dragon Ball todos juntos. Avisaría por Twitter o por Instagram. Lo tenéis todo en la descripción. Me podéis seguir. Aquí, pues bueno, nos enseñan un poquito que vamos a recibir una recompensa. Si vemos el tráiler, ¿vale? Una pantalla de carga exclusiva, ¿vale? El rollo anime. Este tráiler tiene que ver algo con Jiren. No penséis que se han olvidado de las votaciones que hicieron en Dragon Ball. No se han olvidado. Simplemente lo lanzarán más adelante. Pero esto es importante. Mañana tenéis que seguirme en las redes sociales, ¿vale? Mañana estaremos en directo, jugaremos misiones expertas, jugaremos con gente que se conecte en el canal de Twitch. Y luego veremos o reaccionaremos a los tráilers. Si entro antes de las 4 de la tarde a jugar en directo, pues bueno, pues veremos primero el directo. Y luego ya nos iremos a lo que viene siendo jugar misiones expertas y completar cositas. Que entro a las 7 o antes de las 7 para ver el tráiler, pues de 7 a 8 y media o por ahí seguiremos reaccionando. Yo os dejo porque me voy a jugar al Dokkan en el canal de Twitch donde me estáis ayudando muchísimo. No os perdáis ningún vídeo más. Darle a la campanita, activad el botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis porque esto es muy importante. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, gracias por estar ahí y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao.